...vehículos particulares de una patrulla de patrulla estatal, este reporte aparentemente fue generado de una persecución de uno de estos vehículos que tenemos en nuestras espaldas que aparentemente fue robado, es detectado por las corporaciones policíacas y de una manera coordinada en una persecución por el sur de la ciudad y termina aquí en este puente, es el paso superior vehicular de Avenida Vez Caliente a Ciro, la altura de Nacional en México, donde se registra el accidente, en ese momento los servicios prehospitalarios son activados, se recibe la llamada, unión mexicana, departamento de atención prehospitalaria y del señor bombero, se acude en atestar los auxilios pertinentes, evaluándose a los conductores o a las personas adecuadas, se regresa el traslado de un elemento de policía estatal, de la patrulla que tenemos aquí en la parte de atrás que resultó mayormente afectada, se traslado de inmediato a un hospital y la conductora de uno de los vehículos se evalúa en el lugar, se termina de hacer traslado, pero por su decisión decide quedarse aquí para solucionar la parte legal y se le dan las indicaciones pertinentes de alerta médica de cualquier condición que ella presentara o se tiene en su celular. ¿Qué lecciones presenta el elemento de seguridad? Se ha traslado con el contundido, una probable esquina cervical, confusión en tórax, secundario a la misma energía del vehículo. ¿Sabemos cómo fue el accidente? Dice que el presunto ladrón aventó el vehículo hacia las demás personas, ¿se le importa? Aparentemente sí, bueno, nosotros como componente hospitalario cuando llegamos, el evento ya sucedió, se escuchan muchas versiones, pero aparentemente fue en un intento desesperado por evadir la acción de la justicia, se va contra los otros vehículos y es cuando se presenta la carambola. ¿La otra versión de qué lecciones presenta? Se encuentra como por el contundido también, en este caso un síndrome de latigazo de que recibió el impacto por la parte posterior, su cabeza se extiende violentamente al momento del impacto y es lo que se le dan las indicaciones de que si no se ve una violencia, bueno, por sus medios se acuda a tener una revisión para estampar una versión. El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.